... Nos quedamos hablando de cómo estos proyectos que capitalizan estos saberes andinos son como facilitadores, digamos, para poder realmente ayudarlos a generar mayor producción y salir un poquito de la pobreza. Y justamente hay este gran proyecto que están ustedes manejando, que me parece que ya terminó, que se llama Chacra Emprendedora. Nos pueden contar un poquito, hemos contado un poquito más o menos general de qué trata, pero nos pueden profundizar un poquito más y quizás darnos ejemplos de situaciones realmente de éxito a partir de este proyecto. John. Bueno, cómo no, con mucho gusto, gracias. Bueno, yo empezaría diciendo que este proyecto tenía una vida de dos años y que se terminó en 2012 y fue auspiciado por el gobierno de España a través de su agencia de cooperación AICI de España. Y la idea era de tratar de trabajar con algunos paquetes, ya hablamos hace un rato de paquetes, que no debemos hablar de paquetes, pero un paquete puede ser bueno o malo, diría yo. Un paquete tecnológico que ha sido comprobado en fincas locales con los mismos productores y ellos están de acuerdo con su uso. Es un paquete validado por los propios productores. En ese sentido, el proyecto tuvo algunas experiencias implementando, digamos, sistemas de riego, el uso de semilla mejorada, semilla local que ha sido calificada o de buena calidad, y algunas prácticas en cuanto a manejo de plagas y que eran amigables con el ambiente. Este tipo de paquetes de experiencias tecnológicas comprobados a nivel local es un ejemplo de lo que fue utilizado. Y en la vida del proyecto estuvimos con casi 6 mil personas que fueron afectadas por las actividades. 6 mil, 6 mil, perdón. Y una manera de tratar de después escalearlo, y César puede hablar mucho mejor que yo, en cómo lo ha hecho con mi chacra emprendedora, hasta qué niveles de fondos está ya bajo de implementación. Pero para nosotros fue exitoso porque logramos ayer, 75% de los productores tuvieron éxito en cuanto de producción, que se incrementó de ingresos, y igualmente es importante que su mismo consumo de los productos incrementó su dieta y su nivel de nutrición. Y que en ese sentido tenemos los dos polos, digamos, de producción y ingresos, pero también de consumo. Porque no es suficiente de producir, porque sabemos en algunos casos como hoy en día, la quínua está bajo la amenaza de no ser, digamos, alcance de consumidor. Ahora, en ese caso, digamos, enfocamos en productos locales que se puede comer y también vender después. Y fue un modelo, digamos, de gestión articulado con las agencias locales, provinciales, diría, y a nivel regional y nacional. Y con este modelo de articulación tuvimos éxitos como los números, cifras que estaba mencionando. Ahora, pero tú nos decías que este proyecto de chacra emprendedora no es absolutamente nuevo, tiene una pequeña historia en nuestro país, casi inmediatamente después de la reforma agraria. Sí. Luego de la reforma agraria nacen dos proyectos emblemáticos en Cusco. Uno es Sencira, Holanda, y el otro es el PRODERM, Proyecto de Desarrollo Brugle de Microrregiones. En realidad, nacen coincidiendo con la desactivación de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas que sustituyen al sistema de hacienda, etcétera, ¿no? Cooperativas que tienen problemas, además, con el propio campesinado. Y estos proyectos, por un lado, Sencira, que lleva toda una propuesta de capacitación, y el proyecto PRODERM que lleva una propuesta de inversión en riego, en incremento de la productividad, con el uso de nuevas tecnologías. Y es este proyecto PRODERM el que comienza a buscar esta forma de capacitación de campesino a campesino con lo que contaba hace un momento. Ante su propia dificultad de hacer que las obras de riego puedan usarse eficientemente en parcela, porque una cosa es hacer una obra de riego, y otra es que el campesino utilice eficientemente en la parcela. Porque se detectó que muchas veces la obra de riego traía más problemas que cuando no tenía, porque el campesino no sabía regar, rega por inundación, y lo que causaba era erosión al suelo, ¿no? El campesino creaba conflictos incluso del uso del agua con otros vecinos, y es que se traen a estos camayocos de Arequipa que enseñan a regar el uso de composturas, el usar el riego en menor tiempo, con mayor penetración del agua, aumenta la productividad. Luego de esto es que el Ministerio de Agricultura crea dos proyectos, FEAS, Marenas, que llevan toda esta tecnología, sobre todo Marenas, que utiliza esta propuesta de la capacitación de campesino a campesino, con los yachachis. Pero es el propio Estado, ahí tengo que reconocer, que tiene dificultades muchas veces de acumular el conocimiento, ¿no? Pero ahí aparece felizmente esta propuesta de sierra productiva, que asimila la propuesta como una ONG, y expande a nivel nacional, y saca a luz, ¿no? La importancia de estos talentos locales que son los yachachis. Y luego, el 2009, FONCOES, a instancias de este proyecto de sierra productiva, crea el proyecto Chacra Productiva. Ah, hay otro. Son nueve millones de soles que el Estado peruano, y es una decisión política. Llevamos adelante el Chacra Productiva, se hace, creo, en nueve regiones del país, dura, lamentablemente, menos de un año, con una contradicción, porque este tipo de propuestas necesitan de tiempo, porque está basada en el desarrollo de capacidades de la población. Y la población no puede desarrollar capacidades en nueve meses. Puede lograr incrementos en la producción. Pero estamos hablando de sistemas donde la población tiene que asimilar la experiencia, ser protagonista de su propio desarrollo, masificar con el hogar y con la comunidad. Pero este programa termina, y felizmente aparece esta propuesta, con FAO, que permite darle continuidad a lo que acaba de contarnos Dan John, ¿no? Son dos años que continuamos con Chacra Emprendedora en Foncodes, pero ahora es la decisión política de Midis de hacer que Foncodes, que tradicionalmente estuvo dedicado hacia la infraestructura más social, entre a desarrollar esta propuesta de Chacra Emprendedora, pero acumulando todo el conocimiento que acabo de mencionar. Chacra Emprendedora en este momento está trabajando con 46 distritos y más o menos 240 centros poblados en 13 regiones del país. Es la primera vez que desde el Estado estamos logrando que el Ministerio de Economía nos den como 80 millones de soles para hacer esto. Pero tenemos un horizonte además para llegar a más o menos 500 distritos hasta el 2016. Aún así creo que no le vamos a hacer, digamos, mucha mella en toda la problemática del sector rural, pero lo que también estamos nosotros ahora promoviendo es que desde el Ministerio de Economía haya alguna suerte de modificación al Sistema Nacional de Inversión Pública para que los gobiernos locales y gobiernos regionales puedan replicar esta propuesta a nivel nacional. ¿Y en qué consiste Chacra Emprendedora actualmente? Tiene cuatro componentes. El primer componente que desarrollamos y el que habló John que es el apoyo a la pequeña producción familiar rural, a los sistemas de producción donde comuneros que de no tener nada en producción de hortalizas, por ejemplo, o de estar utilizando solamente 200 metros cuadrados de su finca, están pasando a utilizar 2.000 metros diversificando sus posibilidades de ingreso, introduciendo hortalizas, introduciendo el ajo que ahora están sacando al mercado, mejorando la producción en otros productos, mejorando la producción en animales menores y sobre todo utilizando eficientemente el riego por aspersión. Esta dotación de activos que da un inicio FONCOES, luego tiene que ser continuada por las propias familias. Hemos logrado incrementos, no solamente en la producción, es un salto fenomenal el que se da en el primer año, tanto a nivel de rendimientos como también de ingresos. Puede ser un pequeño paréntesis, después voy a explicar todas las siguientes partes del proyecto, pero ¿hay maneras o se va a ver la manera de poder observar y medir si realmente esas familias continúan con eso aprendido, digamos, con ese sistema o no? Sí, nosotros hemos conseguido el apoyo de una entidad internacional, es la Fundación FOR, que está contratando a una institución totalmente externa al Estado, es el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, una institución académica de primer nivel y además privada, que se va a encargar del seguimiento a toda esta propuesta. Que es importante. ¿Qué queremos lograr? Que sea una entidad externa la que nos diga por dónde estamos fallando, por dónde estamos yendo bien, cómo debemos mejorar, porque también queremos mostrar otra forma de hacer evaluación, evitar la evaluación autocomplaciente desde las instituciones. No solamente queremos decir lo que nos gusta, queremos que alguien nos ayude a corregir y creo que este nuevo elemento va a ayudar mucho en el sistema de inversión pública. Pero tenemos otros tres componentes. El segundo componente es el mejoramiento de la vivienda. Tradicionalmente la vivienda rural en zonas altoandinas es casi una habitación que se comparte entre los papás y los hijos. De familia extendida, pues, ¿no? Y a veces los animales menores también allá. Se está entrando en un concepto de distribución del hogar, ¿no? La habitación para los papás, para los hijos, sacando a los animales menores, especialmente a los cuyes, a galpones, mejorando la cocina bajo una experiencia que ya viene de hace muchos años, la cocina mejorada, ¿no? Para evitar este consumo de monóxido y de dióxido de carbono por el consumo de la leña, no de la madera, que hace daño. Está probado que hace mucho daño a las familias. El manejo de la finca. Y un tercer componente que es el de los negocios rurales inclusivos. Hemos ya efectuado concursos donde las familias, organizadas en grupos de 5 o de 10, presentan ideas de negocios. Ideas de negocios que luego el proyecto, a través de Foncodes, transfiere fondos de estos grupos para que ellos contraten a los yachachis que estamos hablando. Pero los yachachis con otras características. Que sepan de transformación de productos. Que sepan de artesanía. Es decir, que... Completos. Que sepan acercarlos al mercado, ¿no? Y un cuarto componente es la vinculación de este programa con otro programa de MIDIS, que es Juntos. Juntos es un programa de transferencias condicionadas que cada dos meses da 200 soles a los hogares a condiciones de que cumplan condicionalidades como llevar a los hijos al colegio y a la posta. Estamos haciendo que estos hogares entren a una dinámica de acercamiento al sistema financiero regulado a través del ahorro. Ya. Y justamente con el tema del ahorro y de los componentes y hablar de las diferencias entre este proyecto y los otros como sierra productiva, sierra exportadora, regresamos en el siguiente segmento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.